Usted no gana alma solamente en eventos, una persona tiene un valor incalculable para Jesús Porque Él murió por ella, pero es que yo no entiendo, no concibo en mi mente Cómo es posible que las iglesias no se van a unir en un evento extraordinario como eso que se está haciendo Cómo los cristianos no traen sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, sus familiares Para oír la palabra de Dios y la campana es evangelística ¿Dónde está nuestro amor por Jesús? Nosotros lo hemos perdido, come on Esa es la verdad, sin embargo se pone 10.000 personas a dentro de un ginazo Y un famoso cantante eso que no le interesa, que es soberbio, orgulloso Que sale a la puerta de atrás porque ni le quiere ver Y la gente salta y grita y al diablo eso no le hace nada Entretenimiento no le hace nada, absolutamente nada Pero métase en ayuno y oración, métase a ganar almas Métase a hacer campana como ustedes están haciendo Usted va a tener ataques directos contra brujería, hechicería Contra satanismo, contra vudú, magra negra, magra blanca ¿Por qué? Porque usted está involucrado en la tarea más sublime de la iglesia Que es evangelismo y misiones, donde la mayoría de las iglesias Y la mayoría de los ministros y la mayoría de los pastores Completamente lo han aniquilado Si la iglesia sigue así, ella va a desaparecer Nosotros tenemos en Estados Unidos 59 millones de hispanos De los 59 millones de hispanos, solo 6 millones son cristianos Tenemos 53 millones de hispanos perdidos Para que usted tenga una idea Esa es una estadística terrible Pero nosotros somos maestros en poner excusas Y poner excusas, y damos excusas, y damos excusas Y damos excusas, y damos excusas Si es un show naturalmente, está bien el lugar Pero si es una campana de evangelismo, no va nadie Porque la iglesia perdió su pasión por Cristo La iglesia perdió su pasión Una vez Hudson Taylor, el gran misionero en China Estaba en Inglaterra para reclutar misioneros Para llevar con él a las misiones Allá por los años 1800 Tiene un hombre que tenía una pierna sola Con un bastón y se acercó a él y le dijo Yo quiero ir a China Y Hudson Taylor le dijo Con todo respeto caballero Será muy difícil usted ir a China Porque usted tiene que subir montañas Bajar montañas, subir en caballos Bajar caballos Imagina los 1800 No había las comunidades que tenemos hoy Ni avión No había avión, no había internet No había radio, no había televisión No había nada, 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 nada Y Hudson Taylor le dijo ¿Por qué usted quiere ir a China? Teniendo una pierna sola Le dijo, yo quiero ir a China Teniendo una pierna sola Porque veo muchos que tienen dos piernas Y no quieren ir Muchos que tienen dos piernas Y no quieren ir Dije ayer y vuelvo a decir El termómetro que mide Nuestro amor y nuestra entrega a Jesús No es los años que vamos a la iglesia Ni la ofrenda que damos Es las almas que llevamos a Cristo Si usted no gana almas para Jesús Usted no ama a Jesús Period That's it Es la evidencia Santiago decía bien claro Muestra tu fe Sin obras Yo te muestro mi fe A través de mis obras A ver lo que usted hace Solo creer en Jesús Y a ver lo que yo hago Nada más de creer en Jesús Lo que yo hago para Él Es muy diferente Es muy distinto Jesús dijo bien claro No decís vosotros Aún falta cuatro meses Nosotros somos especialistas En dar excusas Especialistas Especialistas En la dilación Y pasar el tiempo Y pasar el tiempo Y pasar el tiempo Y no hacemos el trabajo Los pastores se asombran conmigo Y dicen ¿Cómo es posible? Que tú vas con tu mesita Te sientas ahí humildemente Con tus libritos Y lleva la hojita De los sembradores Y la ofrenda Que los pastores te dan Sostiene 53 misioneros Hay iglesias enteras Que no tienen ninguno Se llama pasión My friend Se llama pasión Nada he traído Y nada lo voy a llevar De aquí de abajo No quiero nada Yo ya he dado la vuelta Al mundo Veinte veces Literalmente He visto las mayores Capitales del mundo He estado con presidentes Con reyes Reinas Príncipes Senadores I don't care De aquí de abajo No quiero aplausos No quiero reconocimiento No quiero nada Yo solo quiero almas Para Jesús De decir Quiero almas Para Jesús Esa es mi causa Esa es mi meta Solo quiero almas Para Jesús Segundo Cristo dijo Que deberíamos mirar La condición del mundo Y ir a las misiones Y creer en la ciega La cosecha de almas Juan 4.35 Parte B Dice Y aquí os digo Alza Vuestros ojos Y mirar Alza Mirar Levantar Aquí hay un énfasis Extraordinario Él no dijo Solamente falta cuatro meses Para la ciega Los campos Él no dijo Mira Levanta los ojos Y ve ¿Qué usted ve Cuando usted ve Un alma Que no tiene Jesús Pare y piense Yo estaba en Egipto En el décimo Noveno piso De mi hotel En el Cairo Hace algún tiempo atrás Mucho tiempo Y yo abrí las ventanas Y yo empecé A mirar a los musulmanes Y yo dije al Señor Señor tu palabra En Romanos 8 Dice Que no sabemos orar Ni pedir como conviene Que el Espíritu intercede Por nosotros Con palabras Indecibles Inimaginables Esa palabra en el griego Es Es como Dios Poner Dios levantar una carga Y Dios poner La carga de su corazón En nuestro corazón Lo que Él siente Hermano Yo te digo La verdad de Dios Yo empecé a doblarme Había un quejido Un gemido Yo pensé Que iba a tener Un infarto Un ataque al corazón Un heart attack Yo caía al piso Dije Dios Yo era un jovencito Dios viene a ti Y te dice Bueno tú no quieres sentir Lo que yo siento Eso es lo que yo siento Tú no puedes mirar Con tus ojos Tienen que ser los míos Tú no puedes predicar Con tus palabras Tienen que ser la mía Tú no puedes sentir Con tu corazón Tienen que ser el mío Cuando tú entiendas Ese principio Que soy yo En ti Yo en ti Todo lo que tú puedas hacer Es lo que está En Juan 15 Los pámpanos Si no están En mí En mí Yo soy la vid Verdadera Vosotros son los pámpanos Si tú no estás En mí Tú no puedes hacer Nada Esa convicción Esa entrega De ver De sentir De amar Enjard Bonke El gran evangelista Que ya no predica más Porque está viejo Que Dios le dio África Él tuvo la visión De blood washed África Una África Lavada en la sangre De Jesús Ahora está El muchacho Que tomó su lugar Daniel Colent Enjard Bonke Dijo Algo tremendo Yo puse en el libro La iglesia Que no gana Los perdidos Ella misma Está perdida Entonces la mayoría De las iglesias Están perdidas Tan simple Hermano Y sencillo Ministros Y nosotros Y pastor Vamos a llegar Delante de Dios Y nuestro barrio Está perdido Nuestra ciudad Está perdida Y Dios nos va a poner En la balanza Oh hermano El juicio Va a ser tremendo Nosotros jugamos Con cosas Que no debemos jugar Stop